Música Música Una vuelta, dos vueltas, tres, hagas sus apuestas Por el aire no ves todas mis piruetas Para, amagai, dispara Este no, 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 lo agarra Si mira él en el aire, gol, buena gacha Y como ganda, yo te muestro mi magia Música Muéstrame tu magia, muéstrame la magia El cuerpo de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, el cuerpo de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, el cuerpo de batalla, solo hazlo ya Muéstrame tu magia, el cuerpo de batalla, solo hazlo ya